Y Universitario de Deportes en conferencia de prensa dio detalles del tema, todo lo referente a la seguridad para el encuentro que sostendrá el equipo merengue ante el Vasco da Gama este miércoles en el Estadio Nacional. Así es, todas las medidas de seguridad se han tomado como modelo el partido Perú-Paraguay, así que ojalá que todo salga bien y que la U pueda lavarse la cara de tantos problemas. Yo les pediría por favor disculpas por esta demora, más bien que nos acompañen para que ustedes conozcan todo el esfuerzo de seguridad que se va a hacer para que este partido que jugamos el miércoles con el Vasco da Gama tenga toda la tranquilidad a la opinión pública y que los que vengan al estadio, así están ciertamente en una fiesta de fútbol. Luego de las disculpas del presidente Julio Pacheco por la demora de más de una hora, los Cremas ofrecieron una conferencia de prensa para informar los detalles de seguridad para el partido entre Universitario de Deportes y el Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Si usted y su familia tiene planeado asistir a este importante encuentro, tenga muy en cuenta las siguientes medidas de seguridad. El público ingresa y va a pedir un primer anillo en la avenida Petit Tuars, Madre de Dios, Paseo de la República, 28 de Julio. Solamente ingresan las personas que tienen boletos de entrada. Ingresan y encuentran un segundo anillo que es el perímetro del estadio, donde va a estar la empresa Teletique con sus escáneres, para ver si las entradas son verdaderas. Ingresan a la puerta del estadio, las 34 puertas del estadio, y ahí el corte de boletos. Posteriormente los acomodadores llevan a los espectadores hasta sus asientos. Retrocedemos. Nuevamente en el primer anillo va a haber el control vehicular. Solamente ingresan los vehículos con pases vehiculares por la avenida Madre de Dios. En ese acceso, como muy bien lo ha dicho el coronel Germán Valdivieso, va a haber la prueba de alcoholemia y la prueba de control de objetos prohibidos. Es un estadio nuevo, los accesos han cambiado y la señalización va a ser muy importante en este encuentro. Sobre la falta de mallas de protección en el interior del Estadio Nacional, observadas en su momento por el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio del Interior, las autoridades sostuvieron. O sea, no es que no tenga vallas, el estadio tiene vallas. A esas vallas le vamos a colocar puertas, como establece el nuevo mandato de FIFA. Y es un convenio que vamos a hacer con el IPD para que tenga puertas, que son las zonas de evacuación. En el tema de palcos suites, en el tema de los palcos suites se ha coordinado con el gerente del estadio, con el señor Daniel Chino, para que haya un horario de ingreso de los palquistas para que puedan habilitar sus palcos. Y el mismo día del encuentro, como hay alimentos perecibles, un horario antes de la apertura de puertas para que puedan ingresar sus alimentos. Adicional a eso, ellos están firmando un acto de compromiso. Y en el acto de compromiso, renuncian a su derecho privado y permiten el acceso del señor representante del Ministerio Público, el fiscal de prevención de delito y la actuación de la Policía Nacional. El partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana tiene ingredientes especiales, como la primera presentación de un club peruano en el remozado coloso del José Díaz. Además, los cremas buscan reivindicar su imagen en el torneo internacional, a diferencia de lo ofrecido en el torneo local. Para este esperado encuentro se espera la asistencia de más de 30.000 espectadores, y para ello ya se pusieron a la venta las entradas con los siguientes precios. Tribuna Oriente 50 soles y Tribuna Popular Norte 25. En lo que es Occidente Alta 120 soles, Occidente Media 150 y Occidente Baja 100 soles. En el tema de la Tribuna Popular Sur hay un reparo sobre el mismo, que esperamos que esto pueda en alguna medida definirse en las próximas horas. De esta manera, todo va quedando listo para el encuentro entre la U y el Vasco de la Gama. Y a pesar que a los jugadores merengues la directiva les adeuda más de cinco meses de sueldo, la hinchada crema espera un triunfo para seguir avanzando en este torneo internacional. Julio Pacheco, mandamás de la U, se dirigió a la afición para que alienten al equipo merengue este próximo 2 de noviembre y llenen el coloso del José Díaz. Entonces, ¿la cita cuándo es? Este miércoles a las 6 y 50 en el Estadio Nacional para alentar a nuestro equipo nacional universitario de deportes que enfrentará a Vasco de la Gama por la Copa Sudamericana. Y siempre recordándoles a todos que, por favor, es una fiesta, es un deporte y hay que alentar sin violencia. No va a la violencia. No va a la violencia. Y el fútbol además se vive con pasión. Y con pasión tenemos que recordarles a nuestros seguidores, como todos los días, que ahora pueden ser hinchas de varios equipos con te apuesto. Con te apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir. Te apuesto, tu juego, tu pasión. Y agradecimiento como siempre a Creaciones Nuevas, la elegancia, el buen vestir, pedidos al teléfono 473-3604 o en Prolongación Gamarra 746 Oficina 402 La Victoria. Y no se olvide de comprar Only Sport, donde se vive el deporte. Chichi Casanova, nos vamos. Nos tenemos que excedir. Y nos encontramos nuevamente el día de mañana, pese a que has feriado, nosotros estaremos aquí. Nosotros no tenemos feriados. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.